¡Muy buenas Macarreras! ¡Yo soy Oka! ¡Yo soy Manuel! ¡Yo soy Jefe! ¡Y esto es Territorio Oka! Pues hemos jugado al Folding. Un juego de goleadas de 7 años adelante, 2 a 4 jugadores y 20 minutos de duración. Lo de 2 minutos de duración, como siempre, falso. Falso porque la primera vez que hemos sacado una carta, si nos dejamos estar, podemos estar unos 20 días. Por lo menos. Pero bueno, una vez que controla el juego, sí puede ser que en 20 minutos te salga. Cada uno. Vale. Bueno. ¿Qué ha parecido? ¿Ha parecido un juego difícil? A mí sí. A ver, ¿a qué te diré visión 3D? O sea, las cartas rojas sí son difíciles a tope, las azules son más facilitas. Pero el juego difícil, difícil no es. O sea, el juego tiene que hacer eso. O sea, como mecánica no es difícil. Lo difícil luego es el desarrollo del juego. O sea, el conseguir las cartas. Es un puzzle, ¿no? Es un puzzle. Claro, pero... Aprender a jugar el juego no es difícil. Sí, vosotros pican en unos minutos, ¿no? La regla siempre. Lo malo luego es... Lo malo es luego ponte a doblar el mantel. La cosa es jugar con alguien. Ya has jugado y otro que no has jugado. Sí, porque trata de reír. Trata de reír. El que lo hace y que ya sabe que se puede doblar de una forma específica. Claro. Que otros no dan por sí. ¿Qué se puede hacer? Ahí está. Y luego, estrategia. Tal vez ya no tienen juego. Ninguna. Se no sabe colocar el mantel en una forma concreta. Pero eso no es estrategia. Pero eso ya es saber jugar. Eso sí, eso ya es saber jugar o habilidad espacial, pero no es estrategia. Interacción entre jugadores. Ninguna tampoco. No. Como si cada uno juega una mesa diferente. Suerte. Ninguna tampoco. Pero no es suerte, porque influyen todos los jugadores por igual. Sí, claro. O sea, no pierdes por suerte. Luego, jugabilidad. Yo creo que sí tiene una jugabilidad alta, porque tiene muchísimas cartas. Y también depende de cuando se recuerden. Y también depende de si juegas siempre con las difíciles. Bueno, pero tiene muchas cartas, aunque juegas siempre con las difíciles. Sí, tiene muchas cartas y al fin de cuentas son tres fichas las que no vas a jugar tantas cartas. Sí, no vas a jugar tantas cartas, es rápido. Ahora sí. 5, 6 cartas como mucho. Sí. Es decir, las cartas de una sola, un solo plato, yo creo que si las coges y las tiráis, pues mejor. Porque yo no veo absurdo, hacer un solo plato. Rapidez también, porque todo mundo lo hace fácilmente. Sí, sí, yo no veo absurdo, esas cartas sobran. Totalmente. O sea, a ver, igual darle algún descansillo con la gente. También, también es verdad, también es verdad. También es verdad que al niño de 7 años es más fácil jugar con el 6 que jugar con otra más compleja. Sí, ahí me ha dado. Sí, es posible. También depende de la edad, pues se le va a bajar un solo plato. Sí, las cartas de un solo plato, pues a lo mejor si a los niños sí le puede venir bien. O para el juego iniciar, pues la gente más fácil me va a bajar un plato. A lo mejor se aburre. Pero bueno, pero bueno, pero vamos así. Es verdad, ahí sí es verdad. Luego, ya está. Resumiendo los juegos. Bajo mi punto de vista, a pasar a ser un juego bonito, que a priori está chulo, pero yo me aburro rápido. Bueno, yo creo que jugaría, bueno, va, jugaré por, pero no me gusta este tipo de juego. A mí personalmente no me gusta. Que lo veo un juego bueno, sí. Pero que no lo, no sé. Lo saca absolutamente para irte a la gente, ya está. Sí. ¿Pero sé qué pensáis vosotros? A mí personalmente, no es porque haya perdido. No, porque se me dé fatal. No, porque se me dé mal. No sé, no le debo la chicha. Hay un juego así para jugar con gente jovencita, niños. Niños, sí. Para que nada. Ahora, que también puede jugar adultos y uno sería el otro, pero... Hay un juego complejo para tomarse para jugar en cualquier ratillo, que no necesita mucho tiempo, no necesita mucha... Es para que digan, papá, papá, mamá. Aparte, si ya está un poquito mareado, pues a lo mejor te va a complicar aún. Y cuando has jugado ya tres o cuatro partidas con tu sobrino o sobrina, dices ya, vamos a jugar a otras cosas. Hombre, vos chupitos también ganarías, ¿eh? Sí, hombre, esto va a ser, en vez de quitar esta estrella, pues te vas tomando un chupito y, oye, al final te va a dar tarrín. No va a ser más, pero te va a dar tarrín. Sí, sí, vamos, con tres chupitos, hazte una de estas. No, no, no puede, no puede. Y eso que no has visto una que tiene cuatro caras. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Eso ya está tarrín. No, pero me toca una facilita, con tu encabla. Madre mía. Ya está, a mí es que sí, que el juego es bueno, el juego vale, funciona y tal, pero que a mí, precisamente, no ha hablado de los juegos que me gusten a mí. A mí. Eso no quiere decir que no los juegos a mal, sino que no me gusten. Yo opino lo mismo. A mí, personalmente, no me ha llamado mucho. Pero que habrá gente que le guste. Sí, sí. A mí porque se me da mal. Obviamente, como se me da mal, pues no... ¿No se le pone mucho interés? No, exacto. Eso no quiere decir que... Y luego, los materiales... Bueno, las cartas... Sí, normalizas. No, es normal, ¿eh? Las tres finitas, pero bueno, sí. Pues vale, la tecla, claro, para doblarla y tal, tiene que ser fina. Pero bueno, los materiales, las cartas normales, yo creo que es normal. La caja es excesivamente grande. Demasiado. Para lo que traen. Para lo que traen, demasiado. Pero el que ya lo entiende. Un macio de cartas... Que no, para modo viaje es complicado. Ocho fichas. A ver, que siempre vamos a sacarlo y vamos a tener una bolsita. Eso, el tamaño de la caja tendría que ser como el... Como el mantel. Para la mitad. Para no doblarlo. Para la mitad del mantel. No, pero para no doblarlo. Aunque son telas que no se van a doblar. No se van a doblar. Si no quieren doblarlo... Con el tamaño del mantel está bien. Sobra la mitad de la caja. Y con la mitad, también. Y ahora vamos a hacer la caja de... ¿Cuál es? Ciudadera. Ya está. Ya ha hecho un plato. Ahora otro. Está doblao. Pero perfecto. Por encima, y ya tenemos la caja. No me pego. Si no, si le gusta a ellos tenerlo... Bien palito, bueno. Pero es porque yo le voy a una caja necesariamente grande. Pues ya está. Ya hemos dicho nuestro plío. Nos despedimos, ¿no? Venga. Venga. Adiós.